¿Nani? Me mandó por la noche a mi mamá a la paja del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba a visitar a la paja de gerales, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el prestigio. ¡Eres petriense! ¡Déjalo otra vez para la cocina! ¡Ya borré sin la cocina! No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Nani? Run. Música ¡Déjalo otra vez! ¿Qué me va a hacer?